Son las 10 de la mañana Se ha caído de la cama Y una luz se disorsiona Frente a él Se asomó por la ventana Mientras un tabaco armaba Y de repente Doña Tuna apareció Baja la atención Baja la atención De camino al bar del panza Toda la gente miraba Y como nunca un sonido Lo atrapó Toda la gente bailaba Y otros tantos se reían Buscando su una forma de expresión Baja la atención Baja la atención Mientras el mundo siempre gira alrededor 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 El mundo gira, como gira el mundo Gira, como gira el mundo